Feliz, feliz, feliz año para todos y feliz 2017 y sé que este 2017 va a ser mucho mejor que 2016 porque en 2016 tuve muchos problemas, me pisó un auto, el tema de nuevo en la iglesia, cada vez más cosas y muchas más cosas. Pero les mando muchos besos y muchas felicidades por 2017. Chao, que lo disfruten y feliz año nuevo.